En la mañana de un sábado, 25 de abril, todo estaba en agitación en la casa de José Lemos. Se estaba preparando la vajilla de fiesta. Se estaban limpiando las escaleras y los pasillos. Se estaban llenando los lechones y los pavos para asar en el horno de la panadería de enfrente. Todo estaba en movimiento. Algo grande iba a suceder ese día. La disposición de la sala estaba a cargo de José Lemos, el respetable dueño de la casa, subido en un banco. Estaba ocupado colgando en la pared dos grabados comprados el día anterior en la casa de Bernasconi. Uno representaba la muerte de Sardanápalo, el otro la ejecución de María Estuardo. Hubo cierta discusión entre él y su esposa sobre la ubicación del primer grabado. Doña Beatriz pensaba que era indecente un grupo de hombres abrazando a tantas mujeres. Además, no le parecía apropiado tener dos cuadros fúnebres en un día de fiesta. José Lemos, que había sido miembro de una sociedad literaria cuando era joven, respondió triunfalmente que ambos cuadros eran históricos y que la historia es bienvenida en todas las familias. Podría haber añadido que no todas las familias están bien en la historia, pero este juego de palabras era más lúgubre que los cuadros. Doña Beatriz, con las llaves en la mano, pero sin el cabello alborotado del soneto de Tolentino, iba literalmente de la sala a la cocina, dando órdenes, apurando a las criadas, sacando manteles y servilletas lavadas, y haciendo compras, en resumen, ocupada en las mil tareas que corresponden a una ama de casa, sobre todo en un día de tanta importancia. De vez en cuando, Doña Beatriz llegaba a la escalera que llevaba al segundo piso, y gritaba, Chicas, vengan a almorzar. Pero parecía que las chicas no tenían prisa, porque solo después de las nueve acudieron al octavo llamado de su madre, que ya estaba dispuesta a subir a la habitación de las pequeñas, lo cual era un verdadero sacrificio por parte de una señora tan corpulenta. Las hijas de la familia Lemos eran dos jovencitas morenas. Una aparentaba tener 20 años, y la otra 17. Ambas eran altas y algo robustas. La mayor estaba un poco pálida. La otra, sonrosada y alegre, bajó cantando alguna canción romántica de Alcázar, entonces de moda. Parecía que la más feliz de las dos sería la que cantaba, pero no era así. La más feliz era la otra, que ese día se uniría en matrimonio al joven Luis Duarte, con quien había tenido un prolongado y obstinado noviazgo. Estaba pálida debido a una terrible noche de insomnio, una enfermedad de la que hasta entonces nunca había padecido. Hay enfermedades así. Las dos chicas bajaron, recibieron la bendición de su madre, quien les dio un breve discurso de reprimenda, y fueron a la sala para hablar con su padre. José Lemos, que por séptima vez cambiaba la posición de los cuadros, consultó a sus hijas si era mejor que la Stuart quedara al lado del sofá, o en el lado opuesto. Las chicas dijeron que era mejor dejarla donde estaba, y esta opinión puso fin a las dudas de José Lemos, quien dio por concluida la tarea, y fue a almorzar. Además de José Lemos, su esposa Doña Beatriz, Carlota, la novia, y Luisa, estaban en la mesa Rodrigo Lemos y el niño Antónico, también hijos de la pareja Lemos. Rodrigo tenía 18 años, y Antónico 6. Antónico era la versión en miniatura de Rodrigo. Ambos se distinguían por una notoria pereza, y en eso eran perfectamente hermanos. Desde las 8 de la mañana, Rodrigo había pasado el tiempo en dos cosas, leer los anuncios del periódico, e ir a la cocina para saber en qué estado estaba el almuerzo. En cuanto a Antónico, había comido a las 6 de la mañana un buen plato de gachas, como de costumbre, y solo se había ocupado de dormir tranquilamente, hasta que la criada lo fue a buscar. El almuerzo transcurrió sin novedad. José Lemos era un hombre que comía en silencio. Rodrigo contó la trama de la comedia que había visto la noche anterior en el teatro Gymnasium, y durante el almuerzo no se habló de otra cosa. Cuando terminó, Rodrigo se levantó para ir a fumar, y José Lemos apoyando los brazos en la mesa, preguntó si el tiempo amenazaba lluvia. Efectivamente, el cielo estaba sombrío, y el barrio de Tijuca no tenía un buen aspecto. Cuando Antónico se disponía a levantarse, después de pedir permiso, escuchó el siguiente aviso de su madre. Mira, Antónico, no hagas en la cena lo que siempre haces cuando hay gente de fuera. ¿Qué hace él? Preguntó José Lemos. Se avergüenza y se mete el dedo en la nariz. Solo los niños tontos hacen eso. Yo no quiero que haga tal cosa. Antónico se avergonzó por la reprimenda, y se fue a la sala llorando. Doña Beatriz corrió tras él para consolar a su Benjamín, y todos los demás se levantaron de la mesa. José Lemos le preguntó a su esposa si faltaba alguna invitación, y, después de asegurarse de que estaban invitados todos los que debían asistir a la fiesta, se vistió para salir. Inmediatamente le encargaron varias cosas. Recordar al peluquero que viniera temprano. Comprar guantes para su esposa e hijas. Reconfirmar los coches. Encargar los helados y los vinos. Y otras tareas en las que podría ser ayudado por el joven Rodrigo, si este homónimo del CID no se hubiera ido a dormir para descansar después del almuerzo. Apenas José Lemos puso la suela de sus zapatos en contacto con las piedras de la calle. Doña Beatriz le dijo a su hija Carlota que la acompañara a la sala, y una vez allí, la buena señora pronunció el siguiente discurso. Hija mía, hoy termina tu vida de soltera, y mañana comienza tu vida de casada. Yo, que ya he pasado por la misma transformación, sé por experiencia que el carácter de una mujer casada, conlleva responsabilidades muy graves. Es bueno que cada uno aprenda por sí mismo. Pero yo sigo el ejemplo de tu abuela, que en vísperas de mi unión con tu padre, expuso en un lenguaje claro y sencillo, el significado del matrimonio, y la gran responsabilidad de esta nueva posición. Doña Beatriz se detuvo. Carlota, creyendo que el silencio de su madre era porque esperaba una respuesta, no encontró mejor palabra que un beso lleno de amor filial. Sin embargo, si la prometida de Luis Duarte hubiera espiado tres días antes, a través de la cerradura del despacho de su padre, habría adivinado que Doña Beatriz estaba recitando un discurso compuesto por José Lemos, y que el silencio era simplemente un fallo de memoria. Habría sido mejor que Doña Beatriz, como otras madres, hubiera sacado algunos consejos de su corazón y experiencia. El amor maternal es la mejor retórica de este mundo. Pero el señor José Lemos, quien desde su juventud mantenía un instinto literario, pensó que sería inapropiado exponer a su esposa a algunos errores gramaticales en una ocasión tan solemne. Doña Beatriz continuó su discurso, que no fue largo, y terminó preguntando si Carlota realmente amaba al novio, y si ese matrimonio no era, como podría suceder, el resultado de un resentimiento. La joven respondió que amaba al novio, tanto como a sus padres. La madre finalmente besó a su hija con ternura, sin la artificialidad de la prosa de José Lemos. Alrededor de las dos de la tarde, José Lemos regresó, sudando profusamente pero satisfecho consigo mismo, ya que además de cumplir con todas las tareas asignadas por su esposa, en relación con los coches, el peluquero, etc., logró que el teniente Porfirio fuera a cenar allí, algo que hasta entonces estaba en duda. El teniente Porfirio era el arquetipo del orador de sobremesa. Poseía el tono, la facilidad, la gracia, todas las condiciones necesarias para tal función. La posesión de tales habilidades le proporcionaba al teniente Porfirio ciertos beneficios considerables. Rara vez pasaba un domingo o un día festivo sin recibir una invitación para cenar. Se invitaba al teniente Porfirio con la condición tácita de que pronunciara un discurso de la misma manera en que se invita a un músico a tocar algo. El teniente Porfirio llegaba entre el postre y el café. Pero no pienses que era un bocado gratuito. El buen hombre, aunque hablara bien, comía mejor. De modo que, si se pesaran las cosas, el discurso valía la cena. Hubo un gran debate en los tres días previos al día de la boda sobre si la cena debía preceder a la ceremonia o viceversa. El padre de la novia se inclinaba a que la boda se celebrara después de la cena. Y en esto fue apoyado por el joven Rodrigo, quien con una sagacidad digna de un estadista, notó que, en caso contrario, la cena sería muy tarde. Sin embargo, prevaleció la opinión de doña Beatriz, quien consideró extraño ir a la iglesia con el estómago lleno. No había ninguna razón teológica o disciplinaria en contra, pero la esposa de José Lemos tenía opiniones especiales en cuestiones de iglesia. Su opinión prevaleció. Alrededor de las cuatro en punto comenzaron a llegar los invitados. Los primeros fueron los Vilela, una familia compuesta por Justiniano Vilela, jefe de sección jubilado, doña Margarida, su esposa, y doña Augusta, sobrina de ambos. La cabeza de Justiniano Vilela, y es que se le puede llamar cabeza, a una cabeza de jabalí, enfundada en una corbata con cinco vueltas. Era un ejemplo de la prodigalidad de la naturaleza cuando quiere hacer cabezas grandes. Sin embargo, algunas personas afirmaban que el talento no estaba a la altura del tamaño, aunque durante algún tiempo corrió el rumor contrario. No sé a qué talento se referían esas personas, y la palabra puede tener varias aplicaciones. Lo cierto es que Justiniano Vilela tenía un talento, y fue la elección de su esposa, una dama que, a pesar de sus cuarenta y seis años bien llevados, todavía merecía, en opinión de José Lemos, diez minutos de atención. Justiniano Vilela vestía como era común en tales reuniones, y la única cosa verdaderamente notable eran sus zapatos ingleses ajustados en el empeine mediante cordones. Ahora bien, como el esposo de doña Margarida tenía aversión a los pantalones largos, ocurrió que apenas se sentó, dejó al descubierto la blancura de un fino e impecable par de medias. Además de la pensión por su jubilación, Justiniano Vilela tenía una casa, y dos jóvenes sirvientes, y con eso vivía relativamente bien. No le gustaba la política, pero tenía opiniones bien establecidas sobre asuntos públicos. Jugaba solitario y backgammon, todos los días, alternativamente. Elogiaba las cosas de su época, y tomaba rapé con el pulgar y el dedo medio. Otros invitados iban llegando, pero en pequeña cantidad, ya que sólo un reducido número de personas íntimas iba a asistir a la ceremonia y a la cena. A las cuatro y media llegó el padrino, el doctor Valenza, y la madrina, su hermana viuda doña Virginia. José Nevos corrió a abrazar al doctor Valenza, pero éste, que era un hombre formal y ceremonioso, rechazó suavemente a su amigo, susurrándole al oído que en ese día, toda la seriedad era poca. Luego, con una serenidad que sólo él poseía, el doctor Valenza entró y saludó a la dueña de la casa y a las demás señoras. Era un hombre de unos cincuenta años, ni gordo ni delgado, pero poseía un pecho amplio y un abdomen ancho que le conferían mayor seriedad en su rostro y en su comportamiento. El abdomen es la expresión más evidente de la gravedad humana. Un hombre del dado tiene necesariamente movimientos rápidos, mientras que para ser completamente serio, necesita tener movimientos lentos y medidos. Un hombre verdaderamente serio no puede tomarse menos de dos minutos en sacar el pañuelo y sonarse en la nariz. El doctor Valenza se tomaba tres minutos cuando tenía un resfriado y cuatro en estado normal. Era un hombre de gran solemnidad. Insisto en este punto porque es la mejor prueba de la inteligencia del doctor Valenza. Este abogado comprendió, justo después de salir de la academia, que la primera condición para merecer la consideración de los demás era ser serio. Y al indagar qué era la seriedad, le pareció que no se trataba ni del peso de la reflexión, ni de la gravedad del espíritu, sino únicamente de un cierto misterio en el cuerpo, como lo llama la Roquefoucauld. Un misterio que, añadiría el lector, es como la bandera de los neutrales en tiempos de guerra, salva de ser sometido a examen lo que cubre. Podría otorgarse una buena recompensa a quien descubriera una arruga en el saco del doctor Valenza. El chaleco tenía solo tres botones, y se abría hasta el cuello en forma de corazón. Un elegante bastón completaba el atuendo del doctor Valenza. No era guapo en el sentido afeminado que algunos dan a la belleza masculina, pero no carecía de una cierta corrección en las líneas de su rostro, el cual estaba cubierto por un velo de serenidad que le quedaba estupendamente. Después de la entrada de los padrinos, José Lemos preguntó por el novio, y el doctor Valenza respondió que no sabía de él. Ya eran las cinco en punto. Los invitados, que pensaban haber llegado tarde para la ceremonia, quedaron desagradablemente sorprendidos por la demora. Y Justiniano Vilela confesó a su esposa en voz baja, que lamentaba no haber comido algo antes. Justo lo que estaba haciendo Rodrigo Lemos, desde que se dio cuenta de que la cena no se serviría, hasta alrededor de las siete. La hermana del doctor Valenza, de quien no he hablado detalladamente, porque era una de las figuras insignificantes que la raza de Eva ha producido, entró en la sala y expresó de inmediato su deseo de ir a ver a la novia. Doña Beatriz salió con ella de la sala, dejando a su esposo libre para entablar una conversación con la interesante esposa del señor Vilela. Los novios de hoy no se apresuran, dijo Justiniano filosóficamente. Cuando me casé, fui el primero en llegar a la casa de la novia. A esta observación, originada en la impecable exigencia del estómago del ex jefe de sección, el doctor Valenza respondió diciendo, Comprendo la demora y la emoción de presentarse ante la novia. Todos sonrieron al escuchar esta defensa del novio ausente, y la conversación se animó. Justo en el momento en que Vilela discutía con el doctor Valenza las ventajas del tiempo antiguo sobre el tiempo actual, y las jóvenes charlaban entre ellas sobre el último corte de los vestidos, la novia entró en la sala, escoltada por su madre y su madrina, y detrás de ellas, la interesante Luisa, acompañada por el joven Antónico. No sería un narrador preciso ni de buen gusto si no dijera que hubo un murmullo de admiración en la sala. Carlota estaba verdaderamente deslumbrante con su vestido blanco, su corona de flores de azar, y su fino velo, sin más joyas que sus ojos negros, auténticos diamantes de la mejor calidad. José Lemos interrumpió la conversación que tenía con la esposa de Justiniano, y contempló a su hija. La novia fue presentada a los invitados y llevada al sofá, donde se sentó entre la madrina y el padrino. Este, sosteniendo el bastón sobre su pierna y con la mano enfundada en un guante de tres mil quinientos reales, dirigió palabras de elogio a su ahijada, quien escuchó sonrojada y sonriente, una encantadora combinación de vanidad y modestia. Se oyeron pasos en la escalera, y mientras el señor José Lemos esperaba ver entrar al futuro yerno, apareció en la puerta el grupo de los hermanos baladares. Del par de hermanos, el mayor, llamado Calisto, era un hombre de peces amarilla, nariz aguileña, cabello castaño y ojos redondos. El menor se llamaba Eduardo, y se diferenciaba del hermano sólo en el color, que era rojo. Ambos trabajaban para una compañía, y tenían alrededor de cuarenta años o más. Otra diferencia era que Eduardo cultivaba la poesía cuando las cifras se lo permitían, mientras que su hermano era enemigo de todo lo que oliera a literatura. El tiempo pasaba, y ni el novio ni el teniente Porfirio daban señales de vida. El novio era esencial para la boda, y el teniente para la cena. Ya eran las cinco y media, cuando finalmente apareció Luis Duarte. Hubo un gloria in excelsis deo, en los corazones de todos los invitados. Luis Duarte entró en la sala, y realizó una cortesía general desde la misma puerta, llena de gracia y tan ceremoniosa, que el padrino la envidió. Era un joven de veinticinco años, tez muy pálida, bigote rubio y sin barba. Llevaba el cabello dividido en el centro de la cabeza. Sus labios eran tan rojos, que uno de los baladares susurró al oído del otro. Parece que los pintó. En resumen, Luis Duarte era una figura capaz de agradar a una joven de veinte años, y no tendría gran objeción en llamarlo un adonis, si realmente lo fuera. Pero no lo era. Llegada la hora, los novios, los padres y los padrinos salieron, y se dirigieron a la iglesia cercana. Los demás invitados se quedaron en casa, donde la señorita Luisa y el joven Rodrigo les dieron la bienvenida, después de que el padre fue a buscar a Rodrigo, quien apareció inmediatamente vestido de acuerdo a la moda. Son como una pareja de palomas, dijo la señora doña Margarida Vilela, tan pronto como la comitiva se fue. Es cierto, dijeron al unísono los dos hermanos Baladares y Justiniano Vilela. La señorita Luisa, que era alegre por naturaleza, animó la situación al conversar con las otras chicas, una de las cuales, a su invitación, se acercó al piano y tocó algo. Calisto Baladares sospechaba que había una omisión en las Escrituras, a saber, que entre las plagas de Egipto debió haber figurado el piano. Imagina, lector, qué expresión tenía el rostro al ver a una de las chicas levantarse de su asiento y dirigirse al fatal instrumento. Soltó un largo suspiro y comenzó a contemplar las dos imágenes que había comprado el día anterior. Señor, qué magnífico es esto, exclamó frente al sardanápalo, cuadro que él consideraba detestable. Mi papá lo eligió, dijo Rodrigo, y esa fue la primera palabra que pronunció desde que entró a la sala. Pues, señor, tiene buen gusto, continuó Calisto. No sé si conocen el tema del cuadro. El tema es ardanápalo, dijo rápidamente Rodrigo. Lo sé, replicó Calisto, esperando que la conversación se volviera interesante. Pero me pregunto si... No pudo terminar. Sonaron los primeros compases. Eduardo, que como poeta debería amar la música, se acercó al piano y se inclinó sobre él en una posición melancólica, como si estuviera conversando con las musas. En cuanto a su hermano, no habiendo podido evitar la cascada de notas, se sentó junto a Vilela y entabló una conversación comenzando por preguntarle la hora en su reloj. Tocar el tema más preciado del exjefe de sección era una tecla muy sensible. Ya es tarde, dijo este con voz débil. Mira, son las seis. No deben tardar mucho. Lo sé, la ceremonia es larga y quizás no encuentren al sacerdote. Los matrimonios deberían celebrarse en casa y por la noche. Esa es mi opinión. La joven terminó de tocar lo que estaba interpretando. Calisto suspiró. Eduardo, que estaba apoyado en el piano, enogió a la intérprete con entusiasmo. ¿Por qué no tocas algo más? Le dijo. Es cierto, mariquiñas, toca algo de la sonámbula, dijo Luisa, forzando a su amiga a sentarse. Sí, la son... Eduardo no pudo terminar. Vio los dos ojos reprobadores de su hermano enfrente y puso una mueca. Interrumpir una frase y hacer una mueca podía indicar un malestar. Todos pensaron así, excepto Vilena, quien, juzgando a los demás por sí mismo, quedó convencido de que algún dolor agudo en el estómago había interrumpido la voz de Eduardo. Y, como a veces sucede, el malestar ajeno despertó el propio, por lo que el estómago de Vilena formuló un verdadero ultimátum, al cual el hombre cedió, aprovechando la familiaridad que tenía en la casa y yendo al interior, bajo el pretexto de estirar las piernas. Fue una felicidad. La mesa, que ya tenía algunos aperitivos apetitosos, apareció como una verdadera fuente de Moisés a los ojos del exjefe de sección. Dos pasteles y una croqueta fueron los parlamentarios que Vilena envió a su estómago rebelde, y con los cuales esta víscera quedó satisfecha. Mientras tanto, doña Mariquiñas tocaba maravillas en el piano. Eduardo, apoyado en la ventana, parecía meditar un suicidio, mientras su hermano jugaba con la cadena del reloj y escuchaba algunas confidencias de doña Margarida sobre el mal servicio de los esclavos. En cuanto a Rodrigo, paseaba de un lado a otro, diciendo de vez en cuando en voz alta, ya están tardando. Eran las seis y cuarto, ningún carro. Algunas personas ya estaban impacientes. A las seis y veinte minutos se oyó un ruido de ruedas. Rodrigo corrió a la ventana. Era un landó. A las seis y veinticinco minutos, todos creyeron oír el ruido de los carros. Es ahora, exclamó una voz. No era nada. Les pareció escucharlo como un efecto de espejismo auditivo. A las seis y treinta y ocho minutos aparecieron los carros. Gran agitación en la sala. Las damas corrieron a las ventanas. Los hombres se miraron entre sí como conspiradores que miden sus fuerzas para una gran empresa. Toda la comitiva entró. Las esclavas de la casa, que acechaban en el pasillo la llegada de los novios, sorprendieron de verdad a la señorita moza al verter sobre su cabeza un diluvio de hojas de rosa. Saludos y besos. Hubo de todo lo que se hace en tales ocasiones. El señor José Lemos estaba contentísimo, pero su entusiasmo disminuyó cuando supo que el teniente Porfirio no había llegado. ¿Hay que enviar a alguien a buscarlo? A esta hora, murmuró Calisto Baladares. Sin Porfirio no hay fiesta completa, dijo el señor José Lemos confidencialmente al doctor Valenza. Papá, dijo Rodrigo, creo que no vendrá. Es imposible. Ya son casi las siete. Y la cena ya no se espera, añadió Doña Beatriz. El voto de Doña Beatriz tenía mucho peso en la mente de José Lemos. Por lo tanto, no insistió. No hubo más remedio que sacrificar al teniente. Pero el teniente era el hombre para situaciones difíciles, el salvador de situaciones arriesgadas. Apenas terminó de hablar Doña Beatriz, y José Lemos de estar de acuerdo mentalmente con la opinión de su esposa, se oyó la voz del teniente Porfirio en la escalera. El dueño de la casa soltó un suspiro de alivio y satisfacción. Entró en la sala el esperado comensal. El teniente pertenecía a esa dichosa clase de hombres que no tienen edad. Algunos decían que tenía treinta años, otros treinta y cinco, y otros cuarenta. Algunos llegaban hasta cuarenta y cinco, y tanto unos como otros podían estar en lo correcto. El rostro y las patillas castañas del teniente se adaptaban a todas las hipótesis. Era delgado y de estatura mediana, se vestía con cierta gracia, y, comparado con un muñeco, no había gran diferencia. La única cosa que se destacaba un poco era su forma de caminar. El teniente Porfirio pisaba tan hacia afuera que casi se podía trazar una línea recta desde la punta del pie izquierdo hasta la punta del pie derecho. Pero como todo tiene su compensación, él usaba zapatos planos de charol, mostrando un fino par de medias de hilo escocés, más lisas que la superficie de una bola de billar. Entró con la gracia que le era característica. Para saludar a los novios, alargó el brazo derecho, puso la mano detrás de la espalda sosteniendo el sombrero, y se inclinó profundamente, quedando en una posición que recordaba, a distancia, a las antiguas farolas de nuestras calles. Porfirio había sido teniente del ejército, y se retiró, lo que le fue muy bien, ya que entró en el negocio de muebles, y ya tenía algún ahorro. No era guapo, pero algunas señoras afirmaban que, a pesar de eso, era más peligroso que una lata de nitroglicerina. Naturalmente, esta cualidad no provenía de la elegancia del lenguaje, ya que hablaba asiseando mucho la letra S. Siempre decía, ¡as niñas botas! Cuando Porfirio terminó de saludar, el dueño de la casa le dijo, ¡ya sé que hoy tenemos algo bueno! ¡Qué va! respondió él con una modestia ejemplar. ¿Quién se atrevería a levantar la voz frente a las ilustraciones? Porfirio dijo estas palabras metiendo los cuatro dedos de su mano izquierda, en el bolsillo del chaleco, gesto que practicaba porque no sabía dónde poner aquel brazo fatal, un obstáculo para los actores novatos. Pero, ¿por qué llegó tarde? preguntó doña Beatriz. Perdóneme, señora mía, pero ahórreme la vergüenza de explicar un retraso que no tiene atenuantes en el código de la amistad y la cortesía. José Lemo sonrió mirando a todos, como si las palabras del teniente le otorgaran algo de gloria. Pero Justiniano Vilela, a pesar de los pasteles, se sentía atraído hacia la mesa y exclamó con malicia. Afortunadamente llegó la hora de la cena. Es cierto, vamos a la mesa, dijo José Lemo, ofreciendo su brazo a doña Margarida y a doña Virginia. Los demás lo siguieron en procesión. No hay más alegría en los peregrinos de la Meca que la que había en los comensales al ver una larga mesa, profusamente servida, llena de porcelana y cristal, asados, dulces y frutas. Se sentaron en buen orden. Durante unos minutos hubo ese silencio que precede a la batalla, y sólo al final de ella comenzó la conversación general. ¿Quién lo hubiera dicho hace un año, cuando yo presenté aquí a nuestro Duarte, que hoy sería el novio de esta interesante doña Carlota? Dijo el doctor Valenza limpiándose los labios con la servilleta y dirigiendo una mirada benevolente a la novia. Es verdad, dijo Beatriz. Parece dedo de la providencia, opinó la esposa de Vilela. Parece y lo es, dijo doña Beatriz. Si es el dedo de la providencia, intervino el novio. Agradezco a los cielos su interés por mí. Doña Carlota sonrió, y José Lemo consideró que las palabras serán de buen gusto y dignas de un yerno. Providencia o casualidad, preguntó el teniente. Yo estoy más inclinado por la casualidad. Va mal, dijo Vilela, quien por primera vez levantó la cabeza del plato. Lo que usted llama casualidad no es sino providencia. El casamiento y el sudario están hechos en el cielo. No, insistió el teniente Porfirio. Fíjese que por cada proverbio que afirma una cosa, hay otro proverbio que afirma lo contrario. Los proverbios mienten. Yo creo que fue simplemente una feliz casualidad. O más bien, una ley de atracción de almas que hizo que el señor Luis Duarte se acercara a la interesante hija de nuestro anfitrión. Hasta esa fecha, José Lemo se ignoraba si era el anfitrión, pero consideró que nada malo podía venir de Porfirio. Agradeció sonriendo lo que le pareció incumplido, mientras tomaba gelatina, que Justiniano Vilela decía que estaba excelente. Las chicas hablaban bajito y sonreían. Los novios estaban absortos en el intercambio de palabras amorosas, mientras Rodrigo se limpiaba los dientes con tal ruido, que su madre no pudo evitar lanzarle una de esas miradas fulminantes, que eran sus mejores armas. ¿Quieres gelatina, señor Calisto? Preguntó José Lemo con la cuchara en el aire. Un poco, dijo el hombre de rostro amarillo. La gelatina es excelente, dijo por tercera vez el esposo de Doña Margarida, y su esposa se sintió tan avergonzada por estas palabras de su esposo, que no pudo contener un gesto de disgusto. —Señores míos, dijo el padrino, yo brindo por los novios. —Bravo, dijo una voz. —¿Sólo eso? Preguntó Rodrigo. Se desea un brindis más elaborado. —¡Mamá, quiero gelatina! Dijo el niño Antonico. —No sé hacer discursos. Brindo simplemente por la salud de los novios. —Todos brindaron por la salud de los novios. —¡Quiero gelatina! Insistió el hijo de José Lemo. Doña Beatriz sintió un impulso de medea. —El respeto a los invitados impidió que se produjera una escena seria allí. —La buena señora simplemente le dijo a uno de los sirvientes. —¡Llévale esto! —Antonico recibió el plato, y comenzó a comer como lo hacen los niños cuando no tienen ganas. —Llevaba una cucharada a la boca, y se demoraba un tiempo infinito rodando el contenido de la cuchara entre la lengua y el paladar. —Mientras la cuchara, empujada por un lado, formaba una pequeña elevación en su mejilla derecha. —Al mismo tiempo, movía sus piernas de tal manera que golpeaba alternadamente la silla y la mesa. —Mientras ocurrían estos incidentes, en los que nadie realmente se fijaba, la conversación continuaba su curso. El Dr. Valenza discutía con una dama, la excelencia del vino Jerez, y Eduardo Baladares recitaba una décima a la joven que estaba a su lado. De repente, José Lemo se levantó. —¡Silencio! ¡Silencio! —gritaron todos imponiendo silencio. José Lemo tomó una copa, y dijo a los presentes. —No es, señores míos, la vanidad de ser escuchado por tan notable asamblea lo que me obliga a hablar. —Es un alto deber de cortesía, amistad y gratitud. Uno de esos deberes que pueden más que todos los demás. Un deber santo. Un deber inmortal. La asamblea habría sido cruel si no hubiera aplaudido ante estas palabras. Los aplausos no perturbaron al orador, por la simple razón de que sabía el discurso de memoria. —Sí, señores. Me inclino ante ese deber, que para mí es la ley más santa e imperiosa. Brindo por mis amigos, por estos seguidores del corazón, por estas vestales, tanto masculinas como femeninas, del puro fuego de la amistad, por mis amigos, por la amistad. Para decir la verdad, el único hombre que percibió la falta de sustancia en el discurso de José Lemos fue el doctor Valenza, que de todas formas no era un águila. Por eso se levantó y brindó por los talentos oratorios del anfitrión. Después de estos dos brindis, se produjo el silencio habitual, hasta que Rodrigo, dirigiéndose al teniente Porfirio, le preguntó si había dejado su elocuencia en casa. —Es cierto, queremos escucharte —dijo una dama—, dicen que hablas muy bien. —¿Yo, señora? —respondió Porfirio con la modestia de un hombre que se considera un San Juan de la Boca de Oro. Se sirvió champán, y el teniente Porfirio se puso de pie. Vilela, que estaba un poco apartado, puso su mano en forma de concha detrás de su oído derecho, mientras Calisto, fijando una mirada profunda en el mantel, parecía estar contando los hilos de la tela. José Lemos llamó la atención de su esposa, que en ese momento le servía a Antónico una castaña helada y cruel. Todos los demás tenían los ojos puestos en el orador. —Mis señoras, mis señores —dijo Porfirio—, no voy a escudriñar en el corazón de la historia, esa maestra de la vida, lo que era el matrimonio en las antiguas eras de la humanidad. Sería arrojar el guante del escarnio a los rostros inmaculados de esta brillante reunión. Todos nosotros sabemos, señoras y señores, qué es el matrimonio. El matrimonio es la rosa, reina de los jardines, abriendo sus pétalos rojos para suavizar los cardos, los abrojos, las espinas de la vida. ¡Bravo! ¡Hermoso! Si el matrimonio es lo que acabo de exponer a sus sentidos auditivos, no es necesario explicar la alegría, el fervor, los impulsos de amor, las explosiones de sentimiento con los que todos nosotros estamos alrededor de este altar, celebrando la fiesta de nuestro querido y apreciado amigo. José Lemus inclinó la cabeza, hasta que la punta de su nariz tocó una pera que tenía delante, mientras Doña Beatriz, volviéndose hacia el Dr. Valenza, que estaba a su lado, decía, ¡Habla muy bien! ¡Parece un diccionario! José Porfirio continuó, ¡Siento, señores, no tener un talento digno del tema! ¡No apoyado! ¡Estás hablando muy bien! Dijeron muchas voces alrededor del orador. ¡Agradezco la amabilidad de vuestras excelencias, pero sigo creyendo que no tengo el talento suficiente para enfrentar un tema de tanta magnitud! ¡No apoyado! ¡Vuestras excelencias me confunden! Respondió Porfirio inclinándose. No tengo ese talento, pero me sobra la buena voluntad. Esa buena voluntad con la que los apóstoles propagaron la religión del Calvario en el mundo. Y gracias a este sentimiento, podré resumir en dos palabras el brindis por los novios. ¡Señores, nacieron dos flores en diferentes campos, ambas hermosas, ambas fragantes, ambas llenas de vitalidad divina! Nacieron una para la otra. Era el clavel y la rosa. La rosa vivía para el clavel. El clavel vivía para la rosa. Vino una brisa y comunicó los perfumes de las dos flores. Y las flores, al darse cuenta de que se amaban, corrieron una hacia la otra. La brisa apadrinó esta unión. La rosa y el clavel están ahora unidos en el abrazo de la simpatía. La brisa está aquí, honrando nuestra reunión. Nadie esperaba la brisa. La brisa era el Dr. Valenza. Estrepitosos aplausos celebraron este discurso en el que el calvario se unía al clavel y a la rosa. Porfirio se sentó con la satisfacción eterna de haber cumplido con su deber. La cena llegaba a su fin. Eran las ocho y media. Algunos músicos llegaban para el baile. Sin embargo, todavía hubo un poema de Eduardo Baladares y algunos brindis para todos los presentes y algunos ausentes. En ese momento, los licores iban ayudando a las musas. Se libró una batalla especial entre el teniente Porfirio y Justiniano Vilela, quien, solo después de estar animado, pudo entrar en la arena. Agotados los temas, Porfirio brindó al ejército y a sus generales, y Vilela brindó por la unión de las provincias del imperio. En este terreno, los temas no escaseaban. Cuando todos se levantaron de la mesa, los dos continuaron brindando con entusiasmo por todas las ideas prácticas y útiles de este mundo y del otro. Siguió el baile, que fue muy animado, y duró hasta las tres de la madrugada. Ningún incidente perturbó esta fiesta. En el peor de los casos, se podría mencionar un acto de mal gusto por parte de José Lemos, quien, mientras bailaba con doña Margarida, se atrevió a lamentar la suerte de esta pobre dama, cuyo esposo se entretenía haciendo brindis, en lugar de tener la inapreciable ventaja de estar a su lado. Doña Margarida sonrió, pero el incidente no fue más allá. A las dos de la mañana, el doctor Valenza se retiró con su familia, sin que durante la noche, y a pesar de la familiaridad de la reunión, perdiera un ápice de su habitual gravedad. Calisto Baladares se esquivó en el momento en que la hija más joven de doña Beatriz iba a tocar el piano. Los demás fueron retirándose poco a poco. Cuando la fiesta terminó por completo, todavía los dos últimos avencerrajes de la copa y la mesa seguían brindando sin parar. El último brindis de Vilela fue por el progreso del mundo a través del café y el algodón, y el de Porfirio por el establecimiento de la paz universal. Pero el verdadero brindis de esta memorable fiesta fue un pequeñín que vio la luz en enero del año siguiente, el cual perpetuará la dinastía de los Lermos si no muere durante la crisis de la dentición.